Miren, la belleza de camioneta, Silverado, 2006, 2006, rines originales, está retocada, la pintura está retocada la verdad, pero bien retocada, está impecable, está retocada, la verdad, la verdad, la verdad, para mi gusto, para mi gusto, así me gustan a mi, con rodado, original, y bajita la camioneta, que no esté levantada, a mi me gusta que cuando vayas a la carretera, 160, 180 kilómetros por hora, no se mueva la carretera de la camioneta, que vaya que parezca cuenta que ven una lancha en la porla, así serenita, así, así serenita, vean nomás, es una belleza de camioneta, miren, impecable, interiores en beige, aquí está, el holograma, es 2006, ahí está, interiores en beige, alguien le puede decir que es un cafecito, vean nomás que hermosura, nomás que tiene un detalle, en este, en este orificio, van los botones de la 4x4, porque se las estoy mostrando, porque le voy a poner una palanca aquí, aquí en esta parte, en donde, la vamos a hacer 4x4, la mera verdad, la vamos a hacer 4x4 de palanca al piso, es una belleza, la mera verdad, entonces, la mera verdad, este es 4x2, motor 5.3, transmisión 4L65, es 4x2, sí señor, por la neta yo, esta perra, preciosa, tiene mi color favorito, favorito, que se hizo, mira, ay, preciosa, chulada, chulada, papá, que te digo así, hermosa, mira, oh baby, es digna de mostrarla, como la vimos? la imonita la tomamos, nos la aventamos o no? si, claro, y donde se las atore la carreta me dicen? mira, que hermosa, robado 17, llantas micheline, que barbaro, haz de cuenta que sembramos una milpa, como quinceañera, hermosa potranca, opinen, se vale opinar chavalos, claro que si, lo que es bonito es bonito, y no se oculta Lorenzo, y no se puede ocultar, y no se puede ocultar, porque esta, ver el detallado en la caja Lorenzo, me la muestra señor, es chula, es roma, bonita, bonita de la mamá, bueno, se las vamos a mostrar, cuando lo estamos haciendo 4x4, claro que si, como un anticipo, de lo que vamos a hacer, ya que la vean ustedes, hecha 4x4,